¿Sabías que Tlaloc era uno de los dioses más antiguos y conocidos de todo Mesoamérica? ¿Y que los aztecas lo veneraban porque tenía el poder de enviar lluvias benéficas o destructivas según su voluntad? ¿Que existía un lugar en el Templo Mayor dedicado a él donde se le rendían diferentes ofrendas para aplacar su ira? Si quieres saber más sobre esta fascinante deidad azteca, quédate conmigo y descubre su historia, sus características y sus secretos. Esto es Reinos Míticos y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo video. Tlaloc era un dios muy importante para los pueblos agrícolas que dependían de la lluvia para el cultivo del maíz y otros alimentos. Se le asociaba con las cuevas, los manantiales y las montañas, especialmente con el monte Tlaloc donde se creía que residía. Se le representaba con una piel azul o verde, una faldilla de tela y una corona de pluma. Su rostro tenía unos rasgos distintivos, unos ojos circulares con anillos concéntricos que simbolizaban las gotas de agua o el jade, y una boca con colmillos y una lengua bífida que representaban el rayo o la serpiente. Tlaloc era un dios ambivalente. Podía ser generoso y bondadoso, enviando lluvias que daban vida y fertilidad a la tierra. O podía ser cruel y vengativo, provocando sequías, inundaciones, granizadas, tormentas y terremotos. Los aztecas le temían y le respetaban, y le ofrecían ofrendas para agradarle o calmarle. Las ofrendas consistían en animales, flores, frutas, maíz, jade, turquesa y otros objetos preciosos. El Teocali, gran templo, de Tenochtitlán, sostenía en su alta pirámide dos santuarios del mismo tamaño. Uno, dedicado a Tlaloc, estaba pintado de blanco y azul, y el otro, dedicado a Huitzilopochtli, estaba pintado de blanco y rojo. El templo se construyó y reconstruyó seis veces, cada vez más grande y más adornado. Alcanzó una altura de unos 30 metros y una base de unos 100 por 80 metros. Era el centro del recinto sagrado, donde se realizaban los rituales más importantes para los mexicas. El Teocali fue destruido por los españoles en 1521, cuando invadieron Tenochtitlán. La Catedral de México se construyó sobre sus ruinas. El lugar exacto del templo se olvidó durante siglos, hasta que se descubrió en el siglo XX gracias a las excavaciones arqueológicas. Según el Gran Diccionario Náhuatl de la Universidad Autónoma de México, Tlaloc significa el que yace en la tierra. Su origen se remonta al menos a la cultura teotihuacana, que floreció entre los siglos III y VIII después de Cristo en el centro de México. Allí se han encontrado representaciones de un dios de la lluvia con una máscara peculiar, con grandes ojos redondos y largos colmillos, que se parece mucho al dios Mayachac del cual ya te he hablado en este canal. Es posible que ambos dioses provengan de un antecesor Olmeca, la civilización más antigua de Mesoamérica. También se encontraron objetos de cerámica que representan al dios de la lluvia y la fertilidad en la cultura mesoamericana. Estas vasijas se usaban en los rituales para pedir lluvia y cosechas abundantes. Una de estas vasijas es la olla Tlaloc del Templo Mayor de Tenochtitlán, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Según los aztecas, Tlaloc guardaba el agua en ollas, como si fueran una matriz plena de líquido vital. Tlaloc tenía dos esposas, la diosa de las flores y el amor, y la diosa de los lagos y los ríos. Con ellas tuvo varios hijos, los Tlalokes, que eran los ayudantes de Tlaloc y se encargaban de enviar los diferentes tipos de lluvia según las órdenes del dios, y Huistosíhuatl, la diosa de la sal y la fertilidad. Tlaloc también tenía una rivalidad con Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los dos dioses se disputaban el dominio del cielo y la tierra, y sus enfrentamientos podían causar eclipses, sequías o inundaciones. Tlaloc es uno de los dioses más fascinantes y complejos de la mitología azteca. Su culto se extendió por todo México y más allá, y ha dejado un legado artístico y cultural que todavía podemos admirar hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a Reinos Míticos y activa las notificaciones. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia sobre el tema. Hasta pronto.